Oración para pedir por un milagro urgente Amado Jesús, Tú que eres el camino, la verdad y la vida, ven en mi auxilio en este momento. Amado Jesús, Amado Señor mío, que dices en Tu Santa Palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por la intercesión de todos los santos, yo llamo, yo busco, yo os pido, con toda la fe me concedas lo que con urgencia necesito. Pide con mucha fe lo que deseas conseguir. Amado Jesús, Tú eres Dios con nosotros, el nombre sobre todo nombre, Señor de señores. Jesús, Hijo de Dios vivo, que dijiste, cualquier cosa que pidieras al Padre en mi nombre, os lo concederé. Hoy, con un corazón humilde, suplico con inmensa fe al Padre Celestial, que en Tu nombre, Jesús, me concedas este favor que me ha sido tan difícil de conseguir por mis débiles medios. Repite con gran devoción lo que deseas conseguir. Amado Jesús, Tú, el Hijo de María, Tú, el vencedor del mal, Tú, el vencedor de la muerte, Tú, el principio y el fin. Tú que dijiste, no se preocupen, crean en mi Padre. Hoy, creyendo en Tu promesa, no me preocupo. Y confío plenamente que Tú escuchas mis ruegos. Repite con mucha esperanza lo que deseas conseguir. Amado Señor Jesús, te pido, que en Tu infinita misericordia, me concedas, por intercesión, de la Santísima Virgen María, Tu bendita Madre, el milagro que estoy esperando. Creo firmemente y siento total confianza que esta humilde súplica ha sido escuchada y por fe me concedes lo que estoy pidiendo. Amén. Reza tres Padres Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Haz esta oración durante nueve días seguidos, o hazla tres veces en el mismo día, mañana, tarde y noche, por nueve días seguidos, si la petición es muy difícil y muy urgente. Suscríbete a mi canal y comparte con todos tus amigos y familiares este video. Y recuerda, dale me gusta. Que la bendición de Dios te acompañe siempre. Amén. Amén. Y amén. Amén. Amén.